un suscriptor un seguidor de este de esta red social me preguntaba oye gerardo cuál es este el sonido que utilizaba luis en la derecha para las charchetas bueno miren cuando luis vidales tocaba en el de 50 pues obviamente las charchetas las usaba del mismo este sonido les voy a enseñar cuál es qué sonido se va a acercar la cámara yo tengo el monta 7 verdad es yamaha pero yo tengo los amplios aquí entonces si podemos ver aquí dice el horn section de 50 ese es el sonido que van a encontrar en el de 50 entonces luis obviamente pues cuando acompañaba lo hacía en la octava número número 5 para que obviamente le pudiera dar el porque en el a partir del dos centrales donde tienes que acompañar es donde ahí mi compadre la poderosísima e inigualable zurda de oro acompañaba o sea es por para quitarle dudas ahora después con el tiempo luis vidales cambió las charchetas del de 50 por estas aquí tenemos unas charchetas que están sampleadas que yo por un gran amigo me pudo conseguir el saxor entonces después luis ponía la tuba del de 50 y este saxor entonces lo que hizo luis fue que hizo un split mitad saxor mitad de 50 eso es para disipar las dudas de mi de mi amigo que me preguntó así que espero que haya quedado claro amigo pero si no tienes esos samples no te preocupes algo con el de 50 el de 50 suena espectacular nada más que acuérdate cuando toques el acompañamiento no te vayas muy arriba porque si no pierde fuerza tu acompañamiento tienes que estar en el dos central